¡Pam! ¡Pam! ¡Muy buenas mis flores y felenas! Bienvenidos a Live House of the Dead Pues... Juego de disparos, como si fuese The House of the Dead Hecho en Ichio, como siempre Abajo, en el link Os dejaré en la descripción, para que podáis jugar Como siempre, no os preocupéis Voy a darle ya, porque estos juegos a mi me gustan Los Utes of Relays me gustan mucho Y... ¡Wow! ¡Olé! ¡Mierda! ¡Coño! ¡Que sangriento el juego cuando quiere! ¡Pero si se le va a la boca! ¡Hijo de puta! ¡Ay, suma! ¡Eh, eh, eh! ¡Quieto parado, eh! ¡Pero si le he dado! ¡Hola! ¡Me van a matar! ¡Eh! ¡Perdona! ¡Pero si le he matado, no! ¡Ah! ¡En todo el aire, chaval! ¡Vale! ¡Soy un puto manco! ¡Todo el mundo lo sabemos! ¡A eso le he dado! ¡Uh! ¡Uh! ¡Porque la cámara no lo estaba viendo! ¡Pero si le tengo ahí, amigo! Los gilipollas... Los gilipollas... ¡En todo el aire! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta lo de la cara! ¿Eso qué es? ¡No! ¡Vale! ¡Igual tengo que hacer como hace mi novia! ¡Disparar a pelotas! ¡Esto es más efectivo! ¡Mierda! ¡Pelotas! ¡Ah! ¡Me ha dado un corazón! ¡¿Por qué?! ¡No! 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 Pensaba que si le disparaba en el corazón Me daba un corazón, pero... ¿Cómo recogió antes un corazón? Pues sí, me ha dado un corazón No saltes, no saltes ¡Qué cabrón! Mira que cerca le tenía ¡No! Había dos caminos, ¿no? ¡Qué cabrón! ¡Qué cabronazo! ¡Buah! Cuántos bichos, espérate ¿Por qué a veces me da... ¿Por qué a veces me da vida? ¡Eh! ¡Bajo! Emberonajas ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡Que me tiene que ir cerca! ¡Ja, ja! ¡No me jodas, hombre! ¡Como que gastas mucho la... Muy rápido las balas, ¿eh? Me lo digo a mí mismo Mierda Aquí me muero ¡No pasa nada! ¡Resuscitation! Eso le quita más vida a mí ¿Tiene final este juego? Pero búntalo bien ¡No moría, eh! ¡Mierda! Eso no sé qué significa Igual es que si mantengo Los tiros certeros Me dan vidas O algo post-tiro Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que eso va así En toda la chota Pero no... ¡Ah! Ah, toma por culo Está guapo, ¿eh? Bueno, guapo Para el que le guste Mucha rana Es que cuando se ponen Debajo de la pantalla Casi no se ven, tío Bueno, una vida Una vida, venga ¡Ja! ¡Gay! Esa soy muy justa, ¿eh? ¿Y qué significa? Ah, toma por culo Me encanta Me encanta lo de la cara Me encanta lo de la cara No me voy a mentir Pero es que lo de que... Que vivan de más, tío ¡Oh! ¡Menos mal! ¿Ya está? No sabía si tenía final, ¿eh? Igual tiene continuación Espera, que igual... ¿What? ¿Boss? No es un boss ¡Ah, tío! ¡Qué pena! ¡Ya está! ¡Wow! Pensé que no lo iba a hacer, ¿eh? Tío, estos... Es que estos juegos Son muy cortos Y me gustan mucho, tío ¡Ah! Quiero mirar una cosa Esa puerta de la derecha A ver si tiene... Joder, te jodas ¡Tengo un escudo! O sea, que dan escudos O sea, si no me golpean en un rato Me dan como un escudo Un poco injusto Ha sido eso Ese golpe ha sido un poco injusto Ese le he dado Eso es muy injusto, ¿eh? Este... Porque no le podía dar Ha sido muy justo, ¿eh? Ahí viene ¡Ah! Te pillé En pleno vuelo Como que requieren demasiadas balas, ¿no? Para... Aquí estamos cerca Quiero mirar a ver aquí Si es que hay otro camino ¡No! Ah, pues hay otro camino Hay otro camino, ¿eh? Espérate Qué hijo de puta La rana Mierda Mierda ¡No! ¡No mierda! Hay que hacer las dos rutas, ¿eh? ¡Pillado! ¡No! ¡Uf! Estaría guapo Una especie como de miniboss O algo por el estilo Aunque ya de por sí el juego Se complica ¡Pillado! ¡Eh! ¡Claro! Muy justo eso ¡No! Me ha golpeado, ¿verdad? No sé si hemos ido Por el mismo camino al final Creo que hemos... Sí Me suena que esto Me suena Me suena, ¿eh? O es el camino largo O el camino difícil Y lo de la cara, tío Sí, este Igual es como el camino difícil Porque me ha parecido un poquito No complicado Pero como que La cámara en algunos casos No ha ayudado Ande a más tú, compañero Si abro la puerta Antes de matar a todos ¿Pasa algo? No sé, eh Pregunto Vaya, hombre Aquí me matan Tenía dos escudos Menos mal Es que la cámara se vuelve Un poco loca Cuando quiere capturar A más de un personaje A tu lado Se vuelve un poquito loca Plena cara, chaval Y tampoco tiene muchas balas Como unas cuatro solamente Hijo de puta Todas las balas Las han No No hace nada No No, no hace nada Pensaba que hacía algo Pero no No hace nada Y esto Podría haber sido Un boss, macho El boss Barco Pues la ruta De la derecha Ha sido un poco más larga Que la de la izquierda Yo creo, eh Un poquitín, eh Tampoco Tampoco me voy a exagerar, eh Lighthouse Of the dead Ya sabemos de qué viene ¿Verdad? O sea No hay que decir A ver Solo hay dos enemigos Y el apuntado no está mal O sea El juego está O sea No es más No sé si una demo O lo que es Exactamente Pero el juego está guapo O sea O sea Haces unas partiditas Llevo 15 minutos jugando Las dos rutas No sé Está bien Lo que pasa es que le vendría bien El boss final El boss El boss Dices Ya metes a un bicho más Lo que sí Cuando le revitas la cara A los sapos Hace así Me parto Me parto el culo No está mal Tendréis abajo En la descripción En Ichio El juego Si queréis probarlo vosotros Adiós Música 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 Música